hola mi gente les habla rama y estamos nuevamente en otro vídeo de diseño de armas en este caso sería el diseño dentista diseño asurno y bueno la localización del diseño sería esto bien abajo del puente no bien abajo pero mitad sí y mitad no más o menos a lo último el mapa viene abajo al izquierdo no bien van a ver acá un el puente roto bueno es en esta carpa y bueno simplemente entrar acá y no van a encontrar acá el diseño diseño dentista yo siempre muestro reiteradas veces el lugar más que nada para que no para que no se pierda no para que puedan ubicar el diseño más fácil así que bueno lo agarro y vamos a ver qué tiene diseño dentista tendrían que estar acá entre los azules y bueno este diseño es nivel 2 y sirve para armas básicas como palanca y bueno añade un efecto tóxico mediano a tus ataques así que eso sería todo amigos bueno me retiro del vídeo no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita hasta la próxima gente hasta la próxima gente ¡Suscríbete!